¿Qué tal? ¿Cómo están? Recibando un cordial saludo. Mi nombre es Armando Tumax, soy de Guatemala y actualmente me dedico a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles a través de una plataforma y las rentabilizo con Google AdSense. Ya hace como 5 años atrás he venido indagando por este mundo del Internet, conociendo las formas y alternativas de cómo generar ingresos y hasta como hace 3 años es cuando yo empecé a tener los resultados con Google AdSense. Y pues a través de ello, pues indagando más por Internet, pues conocí a Eric Corlin, un gran ser humano, un gran personaje en el mercado hispano sobre temas de marketing por Internet. Y pues lo que me llamó la atención Eric Corlin es de que, aparte de que aplica lo que es lo teórico, lo práctico es lo que más me agradó porque es muy técnico, sabe lo que hace y lo que dice lo hace y eso es muy bueno porque predica con ejemplos y eso es lo que me agradó y me llamó la atención para trabajar y estar al lado de él siguiendo sus pasos, conociendo todo lo que él hace. Por supuesto, Mentoría 77 es un lugar donde nos reunimos con él y nos enseña muchas estrategias para levantar cualquier negocio. Mentoría 77 sin duda alguna ha sido de una de las mejores mentorías que he adquirido en mi vida. Creo que el conocimiento no se puede perder, creo que el conocimiento no te lo pueden quitar. Si tú empiezas a conocer todo lo que él enseña, vas a cambiar como persona, vas a empezar a evolucionar y vas a transformar tu vida. Definitivamente, Mentoría 77 es espectacular, lo recomiendo al 100%. Así que, esto ha sido todo amigos, nos vemos adentro de la membresía y poder compartir contigo. Hasta pronto, bye.